Amigos míos, sean bienvenidos a un video más aquí en Sonia y Comi SD. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes aquí a la orilla del río. Y no es el río de nosotros, sino que el río del Rosario. Así es de que hemos venido lo que es a pegar unas lavaditas. Miren, 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 ahí anda atendiendo. Están atendiendo los chupones. Y por aquí tenemos al recién acompañado. Ahorita anda divorciado. Esta churra no pica, está el quesito, ahí se la le da al niño. Miren de que se le acabó el acompañamiento. Miren de que, este Alexia da bravo porque ahí en los comentarios lo están juzgando sin... Solo por lo que nosotros decimos y lo que nosotros decimos aquí es chubo. Miren que veníamos así, bueno, todos hemos venido a grabar. Pero yo venía bien potente aquí a grabar. Pero me quitaron los ánimos de venir a grabar, que hasta el teléfono había olvidado. Aquí el papá Colocho me hizo el favor de irme la traer. De irme la traer porque ahí me mandaron con los... ¿Cómo se dice? Con los nervios de punta, hijo, porque... Así es de que, pues... Ahí Luis tampoco quiere grabar con nosotros, o sea, comi va. No quiere salir con nosotros a grabar, así es de que, pues, tampoco lo vamos a andar rogando va. Así es de que por allá está la Neidy también. Miren que vamos a hacer lo que es una rica sopa de pollo. Solo hemos venido nosotros, tampoco van a ver a la Mati porque la Mati, la Matilde anoche le dio calentura, dice. Ayer amaneció con dolor de garganta. Es porque gripe le va a dar. Miren por aquí este niño hermoso, ya se va, ya se mojó. ¿Por qué era la huerta? Él es viniendo aquí, quiso meterse aquí al agua. Sonia, yo me metí porque me da miedo que fue a barrio. Sí, ahí la hija se lo estuvo espiando también. Solo con las leñas, dale. Miren, sonia, le gusta, entonces, tu churras. Dale, mate, salve ya. Para que no explote, mi hija. Para que no explote. Hasta el día vas a comer allá arriba. Sí, es verdad. Un día de ahí hicimos los macarrones. En Rulia. No, no, macarrones no hubiéramos venido a hacer. Ah, yo no fui. No, usted no. Ahí está la derecha, me paría de abajo. Hasta que andaba trabajando, pero a ver cómo es que no trabajo. Ajá. Como allá te fuimos. Con el chel, me daba con calines, vaya, yo los llevo más arriba. Entonces cuando entierran aquí los macarrones. Ajá, entonces fuimos allá arriba, ve. Pero allá está más pachito que aquí. Y allá hay unas piedras, pero dicen de que la gente, la dueña de allí lo vienen a sacar a uno. Ajá. Y aquí este hombre, miren, amigos míos, este hombre sí trabaja. ¿Quién? Usted. ¿Cuál hombre? Esta niña sí trabaja, se gana la vida a esta niña, ya saben cómo. En un tubo, en un tubo, en un tubo. No, gente, Alexis sí trabaja. Ahí había unos comentarios de que decían de que, por lo que pusimos ayer, de que se quería acompañar. Tienen su, tiene su enamorada, pero no se han acompañado todavía. Se están conociendo, se están dando tiempo. Están cerrando ciclos. Están cerrando ciclos, es verdad. Así es de que, pues sí. No la va a poder mover, dice. No le he quitado, no se animó, usted va a venir a grabar. Si no me han quitado. Ajá. Bien, fíjese que algo. Sí, ahí usted. Por ahí esperamos como dos horas al señor conductor, ¿verdad? Ah, sí. Y nunca llegaba. Le decía a la niña mía, ya llego, ya voy cerca. Lo que más me desespera es que ya va a ser las once, y yo cuando ya llegan las once, ya sé, ya que tengo que comer. Dios, guarde usted. Y que yo no dé desayuno. ¿Moco? Ale, si toma agua, le va a dar churro. Ajá. Tome agua y no le va a dar churro, dale. Tome agüita, mi amor. Agüita. Para que le da tan churro, no se coce. Escóndalo, Cristina, no le va a dar. ¿Tome agua? Tome agua. Sí, no, pero la sopa de pollo rápido está. No quiere tomar agua. Pues sí, por aquí esta muchacha trae una gran sandía que nos quiere compartir con nosotros. Que miren, esta sandía me la dieron a unos 50 y me lo quieren. Me hacen sentir cuando yo la... La cosa es que le va a salir toda pálida, igual que yo. En el carro que iba a ir, mira, también. Pero no, no, así ya le veí. Ah, pues es el mismo, ¿eh? ¿Esta de ser? No, la que hay en el mango, sí. Allá en el mango, ajá, allá en el mango. Allá hay de dos, de uno, cinco, uno, cinco. No, pero es aquí sale. No, la de cinco ya es la magia. Ya es la magia. Con un rico almuerzo, con un sopón de pollo. Hoy ni chinga ha venido tampoco, pero dijo que va a venir por ahí. Yo creo que va a la almorzada, va a venir. Sí, va a la almorzada. Ay, ya mira, ya está teniendo la ropa y mira dónde le ha quedado abajo. Te voy a ayudar. Ya estuvo, ya. En aquella piedrona que está allá. Ajá, pero como allá es una gran piedrona. Ajá, también. Ajá, o en los lazos, ¿verdad? O en los lazos, los vieron puestos. Sí, usted. Pero como ahí en la casa cuando no hay hombres que piensen. Sí, hombre, sí, así es. Igual un día, yo la mía sí no la voy a llevar de vuelta. Yo, así chuca. La sombrita de gente. Ya me quedaron. Un sal en vivo y me dice, me dice ella lo que decía, pero en un en vivo. Miren, se salía tocando la cacerola. Como no hay hombres en la casa, yo saco los tornillos. Miren, los cuchillos no tienen filo. Como no hay hombres, yo los afilo. Sí, ahí en la casa, ahí en nosotros, así toca. ¿Vamos a comprar un volón? No, el cuchillo de marido. No, si allí fuera a pedir un cuchillo a una gente que viniera necesitada, que quise un cuchillo con filo. Ay, Dios. Quizá mejor le presto los dientitos de lien porque ojo si tienen filo. Eso le corta rápido. No, cuesta. Cuesta cuando a uno no lo apoya el marido. El mariscal. Pero, bien, tengo el apoyo de usted, mi amor. Que por usted es quien lucho día a día, ¿verdad, mi cielo? ¿Va que sí? ¿Usted me va a afilar los cuchillos? ¿Usted me va a afilar los cuchillos, va, mi amor? Sí, dice. Tírele un besito aquí a los suscriptores, pues. Ay, qué lindo. Saluditos, Díaz. Así es de que por este hombre es que mis ánimos cambian. Mis ánimos siguen. Ni a Mirna lavando, dije, ¿qué sabe? Y bañando. Ya ha terminado el manto de Mirna allá encima. Ah, por allá está Lexi pelando la verdura también. Lo bueno es que tengo el apoyo de estos muchachos también, parte del grupo. Así es de que, pues, la gringa está enferma. Ella Mati dice, va, una calenturita vota a estos hombres. Y hoy a ella la votó. A ella votó la calenturita. Ayer andaba con dolor de garganta. Ahorita no se ha enfermado la gringa. Ahí está, se nos ha enfermado. Ahí póngalo, sí. Se nos ha enfermado la gringa. No tiene un cuchillo. Pero, pues, solo nosotros vamos a estar aquí compartiendo. Vamos a picar la verdura. Allá deja un cuchillo, yo. Y deja que un cuchillo. ¿Quieres decir? Ahí está el niño. Está rompido. Allá lo dejó a leche. Bien, por ahí vino la cuchumbita también. Para lavar, mire. Y te pedí. Sí. Pero está muy pachito. Y está pegando sol también. Pero ahí la niña, mire. Ahora, el flash usted ya terminó. Ella va a botar lo más grueso viene. El mal olor, dijo. Agance. Se queda tostada, mami. Sí. Así es de que, pues, el agua es de poner, fíjese, para que comience a herver. Sí, allá me trae el guadal. Para que no va a echar el espumarón. Se pone a herver. El pollo. Ajá. Sí, al niño precioso. Cortando pelo estaba, Luis, ¿no? No, sí me había visto por algo de botarlo. Ajá. Que mejor el viernes o el sábado que hubiera sacado el vino. Que corta ahora. Para ir pelón. No, ahorita ahí terminado de arrajar leña, ¿eh? Ajá. Llegó el más loco de la familia. Mirá, no te gustan mis tumbas, ¿es que ando? Te los vendo. Dame. Dame. Un bebé sí puchiga, mi hermana. Ok. Desde hace como mil años quería llevar unos así. Si quieres, una patita. Miren, ay, qué bonito me miro. Y de moradito. Miren, límame. Ay, qué guapo. Y de moradito, parece Barney. A la zona que vaya el bus, que lo vaya a transportar para uno. Vamos a dar el dinero. Y ese que nos haga la donación, ¿ves? A ver, de dónde maraca. Siempre donde quiera que uno va, siempre anda un perrito ambulante. Mirá, ahí anda uno. Pero de esos tiene que ser 50 para usted, quizás. No, es de 40. Es que estos no son para andar ahí, nadie. Estos son para ir a zonas así como aquí. Pues por eso. Ah, pero usted ni sale, hija. Oye, es milagro que ha salido. Se llegó. Ni qué. Ni sale. O milagro que ha salido usted hoy. Ojalá. Igual que mi mami, es un milagro. Sí, hijo. Pero hoy me vine porque gracias a Dios. Hoy me siento bien de mis rodillas. Es que amarrese la nuca, mami. Aquí, ve, con un lazo, ve. Es que mire, a Luis, a mi mami le cayó bien asobadita. Pues sí, es que Chepe Luis la empezó, pues. Quería que le dijera, ay, Miguel. Mire, gente, que estas señoras han venido a lavar, pero solo mi mami ha lavado, veo yo, las demás, ¿no? Y mire, gracias. Aquí sequita se van a llevar la ropa. Bueno, vos no te la vas a llevar seca. Bien, no seca, la tengo. Ah, uy, tengan cuidado. Mira, chulada, aquí donde andamos, así que los vemos y que Dios los bendiga. Ya vamos a regresar con más porque esto apenas empieza.